Este es el barrio donde nací, incriminados por muchos, que solo salen drogaditos, delincuentes a montón, gente de mal vivir, ay que equivocación. Yo que soy hijo de un barrio, hermano de la pobreza, somos gente de superación, que lucha por un futuro mejor. No te metas tú con él, que soy el reflejo del barrio. Yo soy el reflejo del barrio. Yo soy el reflejo del barrio. Gente que lucha y trabaja por un futuro mejor. Yo soy el reflejo del barrio. No me mire por debajo, que delincuente no se vicino yo. Yo soy el reflejo del barrio. Estudien para que se puedan superar. Yo soy el reflejo del barrio. Epeño y esfuerzo, así lograremos. Yo soy el reflejo del barrio. Yo soy el reflejo del barrio. De barrio, de barrio, barrio santo vengo yo. Yo soy el reflejo del barrio. Somos humildes y gente de buen corazón. Yo soy el reflejo del barrio. 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 Y al chico de mi barrio le dedico mi canción Para que lo hiciera en Canal 5 Panamericana Televisión Yo soy el empleo del barrio Y con esta me despido yo Yo soy el empleo del barrio